Música Oh, macho, dale cubino aquí. Basta, macho. Vas a grabar. Estoy, estoy. Venga, una sonrisa para el público. A ver, expliquen. ¿Quién me lo ha venido todavía? No me olvides que estamos en una barca cicloturista con gráfico abierto. El tramo cronometrado va a ser desde el comienzo del puerto de Ricardo Bernal. ¡Venga, Pedro! ¡Venga, Pedro, vamos! ¡Venga, que... ¡Adi, grabando! ¡Hasta acá! ¡Venga, que se queda, Pedro, que no puede! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Adi, Benito! ¡Yo de aquí, con mi perico! ¡Vamos! ¡Va tirando ahí, tío! ¡Esto para tomaros tus frales de giras en la trampa! ¡Quien me gane! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Os volvemos ya! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Ya estamos más cerca de la cola! ¡Bien! ¿Se está aquí? ¡A mí! ¡Vamos a sacarle también! Muy bien, esto es mi tortuga. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Queda mucho. Gracias. 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 ¿Y cuánto tiempo habéis estado aquí preparándonos? Casi 4 horas. ¿Tenéis? Venga. No. voy a tragantar. Toma quédate con la boca. Te vas a quemar la boca. ¿El código de además? Al quedado. Al quedado. Al quedado? Venga ti. Lo tenemos ahí. Vamos a ciclo de tu marcia. No vayáis a la mía, que no merece la pena. Coño, un Movistar, Valverde.